Hoy salí pa' la disco con los muchachos Mi intención era matar este despecho No sirvió de nada porque te llamé borracho ¿Qué me has hecho? No hay derecho Porque... Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sean malas, mira cómo me tiendes Esta desesperación me hizo hacerte esta canción No saquen el corazón que están robando Soltero la paso bien, pero extraña a mi mujer No saquen el corazón que están robando Me paso por recoleta, con el coro en la maleta Porque es que ya no respetan ni te lo quieren robar La llamo y no me contesta, será porque está despierta El hongol a los noventa cuando estaba por ganar Ya no soy yo el que te toca Somos rivales, river y boca Todas esas cosas que hiciste conmigo las hace con él Y eso, ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sean malas, mira cómo me tiendes Esta desesperación me hizo hacerte esta canción No saquen el corazón que están robando Soltero la paso bien, pero extraña a mi mujer No saquen el corazón que están robando Que dice No saquen el corazón que están robando No saquen el corazón que están robando No saquen el corazón Gracias.